Omar, Ibañez, hay un video que apareció en la OETE de una cámara oculta que le hicieron al juez Luis Varela, quien a usted últimamente está cerrando la puerta, digamos, en el juzgado. ¿Cuál es tu opinión? Sí, muy buenos días. Y bueno, imagínese, la opinión mía realmente es terrorífico lo que se vio ayer, un alto miembro de la justicia, se lo ve atindiando, tomando, y a nosotros en los juicios nos cierran las puertas que nosotros somos los quilomberos, somos los que hacemos desorden, y si realmente ellos son los que muchas veces nos lleva a nosotros a reclamar, pero no sé en qué punto que desorden que toma él. Estos dos últimos juicios que tuvimos, ha sido una vergüenza porque no nos dejaban pasar. Imagínese, si es un debate público, ¿por qué no nos dejan pasar? Entonces, ¿y qué esperamos del juez? Los que nos cerró la puerta y los que salió ayer, ¿me entiendes? Entonces, es hora de que ya nos pongamos firmes y que busquemos, busquemos una vez por todas la solución y que se ponga gente que realmente tiene que estar idiono para el tema de un cargo como corresponde un juez. ¿Usted cree que con este video que apareció es motivo para que vaya un jury de anunciamiento, verdad? Mire, nosotros realmente ya tiene que ser jury al señor este, ya tiene que ser jury, así que nosotros vamos a hablar con los señores legisladores y vamos a presentar el problema este, ¿no es cierto? Así que pienso que nuestros legisladores ya tienen que ponerse firmes a ver qué es lo que van a hacer ellos porque ellos son los que avalan el cargo a estos señores. Así que más vale que se pongan manos a la obra porque acá, sí o sí, una vez por todas tenemos que quitarlo y tenemos que unirnos todos para tomar que una vez por todas se acabe esto porque ¿qué es lo que pasó en Tucumán? Y así sucesivamente en varias provincias es un desastre la justicia, hacen lo que quieren, ellos embolsillan la plata, viva la pepa, y acá un ser querido no descansa en paz, el asesino anda suelto, y entonces ¿en qué quedamos? Entonces una vez por todas tiene que acabarse, así que los señores legisladores, tanto provinciales como nuestros y nacionales, tengo la oportunidad de decirlo, que una vez por todas se ponga firme. Y le agradezco a la señora Presidenta que firmó el decreto para que una vez por todas empiecen a tratar la cantidad de proyectos que hay allá en el Congreso de la Nación, que los tienen acobachados, guardados, no sé si cada diputado nacional o senador nacional no tienen cara para agarrar un proyecto y decirlo, tratemos esto, porque ahí está realmente todo, que hay que cambiar todas las leyes para que una vez por todas vivamos tranquilos. Gracias, María. No, gracias, muy bien.